...para hacer una invitación, ¿vale? Por ejemplo, querías venir conmigo a la fiesta. Would you like to come with me for a party? Sí, este es sugerencia para invitación, ¿sí? Segundo utilizo es, también lo empleamos para expresar un deseo. Me encantaría tener ese vestido. I would love to have this dress, ¿ok? Después, también como fórmula de corte sería o parar, atenuar o petición. Desearíamos abrir a una cuenta a su banco. We would...